muy buenas youtube es un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos la aventura ganon nos repasó el otro día en ese capítulo luchando con el fantasma en el castillo y bueno vamos a fortalecernos vamos a buscar la forma de ser un poquito más fuertes así que vamos a ver las otras misiones tenemos el dragón dando vueltas con la espada maestra y deberíamos de intentar conseguirla vale por otro lado tenemos también la misión de aquí del subsuelo que será algunas raíces pero nos queda pendiente de encontrar algo podríamos buscar buscar cositas hemos buscado tesoros hay que ver hay que ver qué hacemos y por dónde transcurrimos está esta misión vale y que tenemos sello runa vale vamos a ver qué misiones son las que tenemos pendientes de viaje los trícesos de hirule vale no una carmesí que se han apreciado de repente castillo y se encuentra al fondo de flotando el cielo para esta es la misión principal donde ganó nos venció vale el templo del subsuelo yo se ha completado un gran mural vale uniendo diversos fragmentos que mostraron estatuas humanoides le ha llamado la atención el lugar en el que dirige sus miradas que ocupa el centro y aparece un templo creo que allí se podrá ocultar un poder asociado a los zonas y en busca de celda solo me ayudante en gran isla de los albores no has logrado encontrar a la princesa de la gran isla celeste donde has despertado para tocar la luz de la parte trasera del templo del tiempo has escuchado una voz en tu cabeza te ha dicho que la busques y has podido sentir brevemente su presencia donde está la celda no me deja seleccionar vale vale vamos a ver lo de josa esto porque esto es verdad que me tiene un poco bueno 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 y La figura humanoide A ver, la figura humanoide La sacamos de aquí ¿Verdad? De aquí ¿Será aquí? ¿Justo donde tengo que ir? Vamos al subsuelo Vamos a ver qué tal nos encontramos allí Y después intentaremos hacer algún vehículo O alguna cosa en el templo de los albores El templo del tiempo Arriba en la ciudad En la isla de los albores Para poder conseguir la espada Tenemos que avanzar Sea como sea ya Ya se está Retrasando mucho esto Ostras, tenemos camino hacia el castillo Ojo, eso es interesante Vamos al sur Vale Pero ya tenemos que tener luz Porque tenemos las raíces activadas Si os habéis dado cuenta Las raíces y los templos En la parte superior De los santuarios Tienen conexión ¿Vale? Entonces siempre que das un templo Hay la raíz abajo Vale Aquí es donde llegamos El otro día ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, marca arriba, tío Es que hay una marca arriba Y si me voy aquí abajo Es que a lo mejor ni nada Por ahí encontré la figura humanoide Aquella que le hicimos la foto Quizás está ahí, ¿no? Había una figura Le hicimos una foto Y luego se ponemos a Yosha Porque lo de Yosha Nos está marcando En planta baja Es decir En terreno normal No en terreno ¿Dónde hicimos la foto? Por aquí Había un campamento ¿Dónde está la Rodber? Espero que estés vivo Porque este lugar Está repleto de agua Maligna por todas partes Es demasiado peligroso Y acercarse Si no llevas semillas luminosas Y encima pasar un mal rato De todos modos Si yo he sobrevido Mi primera incursión al lugar Tú no tendrás ningún problema seguro Gracias a mis problematísimas gafas Y voy a deslumbrarlo de una forma muy interesante No te desigualdás relación en cosas Al aspecto humanoide ¿Qué es que te interesa a Yosha? Por fin ahora me dirigiría al oeste Al oeste Para investigar La misteriosa raíz luminosa Espero verte muy pronto Al oeste Al oeste O no, al oeste ¿Qué es decir? Al oeste estado, ¿no? ¿Dónde está la figura? Estoy muy perdido Estoy muy perdido Al oeste Al oeste Pero al oeste hay que haber la raíz esta Esta raíz la tenemos Es que verdad Yo creo que aquí me faltan pistas O algo Algo que me falta Esto de decirlo de farone No sé No sé de qué viene Cámara del despertar Esto es arriba del todo, ¿verdad? Vamos aquí Vamos arriba del todo Esto es el cielo de farone Tengo que investigarlo Porque hay algo ahí No sé si he hecho ya Los cuatro santuarios Hay alguna cosa ahí Que no No sé por qué hay esa tormenta Ese Esta ventisca O como queramos decirlo No sé No sé qué aspecto En qué refleja 76 santuarios 19 raíces 45 colos Solo 45 colos Solo Me parece un poco Hay cosas que me faltan Farmeao, cristales y demás No sé por qué Hay cosas que no A ver este que me hacía Vamos allí Sin cristales No, no, no Se me escapa Bueno, vamos a ver Claro, aquí todo Vamos para arriba Con suerte vemos al dragón ¿No? Ostras Un coprecito Planeador No va bien ¿Tiene cola? Bien Hemos cajado todos a agua Pues es que Tenemos que hacer otra vez Un reunión de De semillas Vale Dragoncito He leído He leído Que el dragón Tarda Como tres horas A dar la vuelta entera Imagínate esperar Al dragón Tres horas Es que Lobo Vamos No lo vislumbro Por ningún lado Mejor vosotros Lo veis Pero yo La verdad es que no El fondo Está Dada Una capa más baja No creo Normalmente Tiene que ir Por la parte Bastante de arriba Y nos vamos A lo de Farone ¿Es ahí lo de Farone? ¿Qué? ¿Qué? Dada Cuando me salte Lo veo Vamos allá No lo veo No hay ninguna isla para hacer una parada técnica La resistencia la lleva por la mitad No sé si me va a dar Para llegar Vamos a tener que ir abriendo ya Un poco A ver, a la tormenta estoy llegando Pero mirad la ruedecita Ya voy por la ruedecita No sé si me va a dar Vamos Tureli No lleva ¿Dónde estará? No voy a jugármela más Justito Islas del trono Justo Vale, ¿aquí qué hay? No se ve nada Sería más con el aterrizado No se ve nada No se ve nada Hay algo que me dé chispa Vale, mi manzanada El escudo en teoría no Es el brillo El arco Tampoco Vale, pues nada No se ve nada Es que no se ve nada tío, si lanzo una de estas que... Nada, aquí no se entiende. ¿Pero esto es así o es porque...? Tío, es que no creo que sea así. Que en cualquier movimiento voy al suelo. ¿Pero para abajo? ¿Qué es eso para caer? ¿Por qué? ¡Oh, come! ¡Dios, que no se ve nada! ¡Sube, sube, sube! Está lloviendo, me puedo caer. ¡Sube, sube, sube! No sé ni a qué altura estoy. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Si el cielo está impracticable, habrá algo abajo, ¿no? ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Va a ser entrada, ¿no? ¡No me sigas! ¡Vaya! ¡Nata, eh, caballero! Es el entrada de la gruta. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Qué perdido estoy aquí! ¡Qué rabia, ¿no? Me da mucha rabia, la verdad. Me da mucha rabia, porque... ¡Sí! Me parece que el juego... No quiero avanzar de alguna manera. Me da sensación que el juego no quiere avanzar por ningún lado y... A perder minutos explorando y explorando. La verdad. No puedo conseguir la espada. Porque es imposible, porque no lo ves directamente al dragón. El otro no avanzas en ningún aspecto. No encuentras lo de Yosha, no encuentras lo otro... Vale, este juego la gente se lo está pasando sin guía. Ya porque me parece un poco... Yo no quiero tirar de guía, no quiero tirar de ver vídeos. Pero... ¡Hostia! A veces parece como que... Te obligan a ello, ¿no? Ya parece como que me estén obligando. A ver si en la posta me dicen algo, pero vamos... Es un poco... Por aquí llueve casi siempre, pero se pueden ver cosas muy interesantes del tiempo que haga. Eso sí, ten cuidado con los rayos. Y mira dónde pisas. Una edición especial, por lo tanto, ¿qué habrá pasado? Espero que nada malo. Hay alguna princesa celda. ¿Cómo? Prunia confirma que ha visto la silueta de la princesa celda de los árboles que ha sido en su telescopio. ¡Constra sea cierto! ¡Qué alegría! Bueno, te digo yo que no es la princesa celda. Ahí no, sólo está esa. Aquí viene el Terry. ¡Yup! ¡Ah! 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 ¡Uh! Hola, muchas gracias por venir Te doy la bienvenida a nuestra reserva de Gondon La nueva especie animal que descubrió la princesa Zelda Solo hemos encontrado 5 ejemplares en todo el mundo De modo que te pido que los trates con cariño Y ya que no te engañan en su aspecto A pesar de ser un tibia anteporte Son unos animalillos realmente tranquilos Cuando la princesa hace estudios ecológicos relacionados con ellos Los seguían a todas partes Son modados y dóciles como pocos otros seres Lo sabré yo Pero ahora que lo pienso hoy hablar sobre el rumor De que avistarnos a la princesa Zelda Hablamos de un monstruo Sospecho que pudiera tratarse de alguno de estos bonachones Como desvirtuó en la realidad de cotillas Mira a que llamar monstruo a un animal tan precioso como este En resto si que hay Pero donde esta el tema Encima tenemos la nube encima Que es lo que me dice Que te voy a buscar algo aqui O abajo No tengo cresta aqui tampoco Osea agujero penal Al subsuelo No Esta parte es la que menos me gusta Si me tienes que decidir Tienes que explorar Vale pero Como lo quieres decir en el mapa Bueno Como lo quieres decir en el mapa Pero más o menos orientarme A darme alguna pista No lo de Joshar Que dice Para allí y para allá Y Y búscate la vida Y Pero si no sabemos nada Osea que investigadora Investigador eres Si no me dices nada No me acabas de diciendo nada De que me sirve lo que investigues Ya esta Todo el soldado De que me sirve esto ¿Me sirve de algo? Es que me voy a ir a por el dragón De que me parta la cara ¿Que hacemos aquí tío? ¡Vamos a la cara! ¡Oh! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡La madre de Tajo! Se desespera, ¿no? Si no me puede coger. Se muere. Bueno, pero alguna razón lo han metido aquí. Si no, no estarían aquí. ¿Puedes romper el suelo, por favor? Espada de caballero, ¿no? ¿Qué evitamos? Espada de caballero. ¿Vale? Espada. Espada de caballero. Espada de caballero. Vale. Esa lágrima ahí, está muy jugosilla, ¿no? Estaba muy puesta, muy a puesta. Es un centaleón. Es la cabeza del dragón. Es un centaleón. Es un centaleón. Es un centaleón. Por fin hemos encontrado algo. No hay menos que hagamos la prueba. ¡Uff! ¿Cómo está esto? Es que ahí arriba no se ve nada. Es una prueba normal. Es decir, Rago nos da el poder tal cual. Diamante. Potencial ataque. Una prueba de Rago. Nuestro orbe. 77 santuarios. De igual tengo 100. Vale, aquí vemos algunas cositas más. Vale, es algo de... Ves un rato. Después ya te vuelven otra vez a hacer el lío. No. 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 Ves un rato. Nadie ya va. No. 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 Vale, tenemos suficiente vitalidad. Desde el principio no lo habíamos visto. Ojo, 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 me he encontrado alguna cosita. ¿Esto qué es? Es una máscara, ¿no? Enorme, por eso. ¡Ajá! Esto es lo que quería yo. Que embarcadas algún destino. Lin, caballero guardián de celda, lleva esta reliquia a donde el rayo de luz te indica. Una pista. Consejo de tiempos pretéritos. Uy, lleva la máscara de hecho. Uy, 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 ¿y cómo la llevo entonces? Con el planeador. ¡Mira dónde está! ¡De verdad, dragón! ¡De verdad! ¿Qué te voy a coplar? ¿Qué te voy a coplar? Oye, queda el cacharrillo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Voy a quitar a Juno. Me fastidia la experiencia. Y a Ryu también lo vamos a quitar. Vamos a jugar con Turelli, que siempre es el que nos ayuda. Vale. Vamos. ¡Vamos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, uy! Espérate que no se hunda la... ...la máscara. ¿Te imaginas? Madre mía. Qué fracaso sería, ¿no? La que nos habló es Mineru, ¿no? La hermana de Raul, creo. Conocer. ¡Vamos! Abismo del Valle de Tubio 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 Tengo dos raíces ahí para sacar. Esto es lo que estaba buscando. ¿Yosha? ¿O no? Hay una raíz aquí. Que la cojamos para que nos ilumine, ¿vale? ¡Hombre! ¿Dónde alguien ilumina esto? ¿Guay? No hemos perdido ni mi corazón. ¡Ojo! 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 Hay una mina ahí, ¿eh? ¡Qué jaleo! ¿Debo llevarte otra vez? ¡Centro de producción de golems! ¡Parde! ¡Parde! ¿Eso es un gole? ¡Parde! 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 Voy a escalar tres tipos dentro de lo que podamos. Tenía una lanza. ¿No llegué a coger? Ah, es de seis. Me he hecho ilusión, me sé que era mejor. Vale. ¿Dónde está ese golem? ¿Tú busco más brazo? ¿O pierna? Vale, aquí hay... Ah, nuestra mano. Voy a dejar algo con los cohetes esos. Vale. ¿Y esto qué es? Vale, no podemos salir. Tenemos que ir por arriba. Vale. 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 Vale, ¿y ahora? Uff, jodido esto, ¿no? ¿Quieres decir que yo si le meto un petardo no va a bajar? ¿Ya le meto un petardo llegar arriba? No, ahí no hace nada, 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 ahí no va a hacer nada de nada, ahí quizás sí. Torto. ¿Lo recuperamos o aparece otra vez abajo? Ah, espera, es la pieza. No se puede recuperar, ¿no? Bueno, no ha faltado tampoco. Yo creo que si lo pongo así. Quizás demasiado, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? tenemos la salida ¿y esto? los capores si, pues es interesante tengo una cosa quiero entrar, si tengo el copero y lo puedo sacar vale ostia, están los peleles estos aquí que no me vean, que no me vean ah, ojo ole, Tureli madre, mira el Tureli fascina ahí vienen estos ¿dónde está el golem? ah, vale pero está como es si no me encaja perdona, ¿esta parte cuál es? es la que se ilumina ah, vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, nene, es que este dibujo no semeja nada que tengas aquí aparentemente, ¿eh? Lo voy a dejar aquí me voy a por otro a ver si el otro me da un poquito más de pista pero... no desaparecerá, ¿no? He ido a ese y el almacén ¡Hostia! Barboles malos ¡Hola! ¡Brazo izquierdo! Mira, ostia, lo ponía antes no leí lo que ponía Bueno, tenemos la pista que es el brazo ya sabemos que es el brazo Vale, pero esto tiene pinta de brazo lo otro tiene que ser una pierna Agua Tiro aquí No se rompes ¡Opa! ¡Uh! Vale, esto se levanta la puerta Vale, esto se levanta la puerta Vale, estoy muy bien Jbody Vale, doces Oqué que va ahora Oqué Oqué O CЛ ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con la lava? ¿Esta? ¿Qué hago con la lava? ¿Qué hago con la lava? ¡Suscríbete! 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 Lo mismo No, 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 no La otra Nadie es, nadie es ¿Qué dices? ¿Qué hago esto? ¡Vaya! ¡Vaya tela! ¡Vaya! 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 Vamos a ir Es que no encuentro la cuña que la forma Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Me llegó! Nada de nunca Corre, se nos va Hostia, ¿se puede ir al fondo o qué? No fastidies Ah, desapareció el otro No me lo puedo creer No me lo puedo creer Más ha aparecido el otro Bueno gente, pues entonces lo vamos a dejar aquí Voy a recuperar el primero La primera pieza Y en el siguiente completaremos el golem Ya tenemos rumbo Ahora mismo en Thieves of the Kingdom Completaremos el golem, ayudaremos a Mineru Y a ver qué es lo que acontece Que es lo próximo Vale, lo dejamos aquí Y en el próximo completaremos las dos piezas que nos faltan Vale, os espero Hasta pronto Adiós